este es un post de la periodista de semana vicky ávila publicado a las 6 y 52 de la mañana del día jueves 28 de septiembre del año 2023 sobre las marchas convocadas por el presidente gustavo petro no fueron unas marchas presionadas convocadas por petro para petro propagandas por el gobierno petro claro que sí eso no es democrático es dictatorial traerse a bogotá a miles de indígenas y campesinos de la manera como lo hicieron infame no fue una fiesta por la vida un espectáculo triste para la libertad de los ciudadanos y la libre determinación no se engañen ni traten de engañar a los ciudadanos las marchas fueron una fachada de un hecho notorio el deterioro y el desgaste de un gobierno que no escucha las voces diferentes solo las que están uniformadas con palacio y si hubo un tento de presión al congreso hay que dejar que los parlamentarios discutan y que sea lo mejor para colombia no para un gobernante caprichoso o un grupo político específico por último la marcha ayer fue una clara intervención en política del gobierno en medio de la campaña una presión indebida a los votantes